Música Somos en la ciudad, tirada en una esquina Una edad que pensaba, pidiendo comida Que me van a pisar a una botella de vino Soy mendigo, no tengo amigos Soy mendigo, no tengo amigos Me apuesto en el metro, me tapo con periódicos Buscando el puertadero, paseo muy tranquilo Si hace frío, me consigo un abrigo Soy mendigo, no tengo amigos Soy mendigo, no tengo amigos No me quieren acoger en el resino Las mujeres de buen red dicen que las he estrictado Los minutos me atrean por los caminos Soy mendigo, no tengo amigos 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 Solo en la ciudad, tirada en una esquina Nada en que pensar, pidiendo comida Yo me voy a invitar a una botella Me voy a invitar a una botella de vino Soy mendigo, no tengo amigos, solo en la ciudad Soy mendigo, no tengo amigos, cada nada en una esquina Soy mendigo, no tengo amigos, cada nada en una esquina Soy mendigo